Vivo en un pequeño pueblo al lado de Vic, Santa Ola de Río Prime. Llevo 19 años viviendo aquí, toda mi vida. Es más bonito cuando hay sol. He ganado un premio de cortometrajes de una ONG que consiste en hacer un viaje a Kenia para dirigir el documental que yo quiera. Me ayudan con un equipo pequeño de personas y de cámara. Es una oportunidad genial para salir por primera vez de Europa, pero sobre todo para aprender a hacer películas, que es lo que estoy estudiando en la universidad. Pero solo siento un nudo en el estómago porque no sé si voy a estar a la altura. Tengo muchas dudas al elegir un tema para mi peli. Que si este no es bueno, que si este ya se ha hablado demasiadas veces, que si esto, que si lo otro, que si tú no eres nadie para hablar de nada. Me siento llena de inseguridades. Mira el agua y su movimiento. Es fascinante. Me encantaría fluir como ella. Hoy, para planificar un poco el rodaje, desde la ONG me han hecho la pregunta que antes o después iba a llegar. ¿Sobre qué irá mi película? Lo único que he podido decir es que quiero hablar sobre el agua. Es un tema muy abierto, ya lo sé, pero es que no sé más. Les he dicho que empecemos por visitar un par de proyectos que está desarrollando la ONG en Nairobi, para empezar por algo más que nada. Se han quedado un poco más tranquilos. Así que nada, yo sigo igual de perdida, pero ahora lo que me preocupa es hacer las maletas. No, 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 no. No, 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 no. Ay, caos. Refleja exactamente lo que siento por dentro. La verdad es que me agobia mucho estar aquí sin saber ni cómo empezar. El plano. Enfoca. Mierda, ya se ha ido. Esto es Kibera, una de las barriadas más grandes de África. Me impresionan los contrastes de esta ciudad. Al otro lado del muro hay un guardia armado que custodia un campo de golf. Yo también debo tener un muro dentro de mí que me impide fluir. En el camino de vuelta hemos parado en un centro de artes que está al lado de donde nos alojamos. El sitio es un conjunto de pequeños estudios independientes que dan a una zona exterior común. He ido al baño y hay algo que me ha recordado que todavía no tengo una historia. No water, no story. De un estudio al otro paso por debajo de un árbol del que cae agua. Siento una sensación rara con mucha energía. Hablo con un artista que hace acuarelas. Trabajan con agua. Me parece bonito que distintos tipos de artes, las acuarelas y el cine en mi caso, estemos utilizando el agua como medio. Tengo muy mal cuerpo desde la visita a Kibera esta mañana. Allí las imágenes de la África que he visto siempre por la televisión, de repente eran realidad. Pero en el lugar donde estoy ahora se respira otra cosa. Hay algo que me dice que debo contar esto, en vez de contar lo que he visto esta mañana. La verdad es que me apetece hablar con los artistas, ver qué están haciendo, no sé, ver otras cosas que están pasando aquí. Voy a empezar por preguntarles qué significa el agua para ellos. No me gustaría hacer otra película más sobre la miseria en África. El viaje cambie de rumbo. Peterson Kamwoti es un pintor. Sus obras tratan las estructuras sociales, políticas, personales e institucionales. Estas estructuras las simboliza con la representación de la figura humana. Yo creo que olvidemos que el agua es el poder, es el hecho de que es en constante motion. Y la motion es la fuerza. Identidad siempre cambia. Es dinámica. Y así es la cultura. Cultura es parte de la identidad. O que la cultura se trata de la identidad. Identidad es dinámica. Si no es dinámica, si es no dinámica, entonces es dead o you're dead o, you know. You're here now. You're not in Europe. You're not in the EU bloc, you know. There are things happening within you as you engage, you know. But also even your presence changes certain things too. I've met a student of filmmaking. It's fascinating the idea that we form identities by engaging with each other. You know, so it means you can't claim to have an identity if others cannot extract it or cannot pick on it, you know. So the eyes with which you look at your world post this trip or post now, post today, post being here, and all the same eyes that you're looking at the world yesterday. Identity. It changes. I like the idea of being always in movement. Of changing. Of how you feed yourself through the path. Peterson gave me a little bit of calm about my insecurities with the movie and myself. About how we see ourselves and how every time we interact with others, we change. ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? ¿O nos cambian? Enough is enough. Tell God, enough is enough. God never changes. You, you must change. God never changes, but you, you have to change. Your ways are bad. You have bad ways. You have a bad faith. You have so many idols. You depend and rely on people instead of relying on God. That is where the trouble is. That is where your problems are. Hey! Come here. Go home! Come here! Come here! Kaloki Iñamay is an artist of 34 years old. He has a son and lives next to his studio. According to me, in his works he tries to look at the past and compare it to the present. De esta forma, observa los patrones que se repiten en el comportamiento humano. La sociedad estaba escondido, la generación y la generación estaba escondido y escondido, y es solo que recientemente que no eres escondido. Obviamente, puedes entender lo que eso lleva. Es una enfermedad mental que te da. Y para mí, eso es todo mi trabajo, intentando arreglar eso y empujar a la gente a escribir su propia historia. Si todos escriben su propia historia, tendremos una historia bastante fuerte. Y tendremos todo lo que tenemos. La historia colonial de Kenia se arremonta al siglo XV. Los portugueses fueron los primeros europeos en explorar la región de Kenia actual. Luego, vinieron los alemanes. Pero la dominación más importante que ha tenido este país es la británica. Llegaron a finales del siglo XIX y Kenia no se independizó hasta el 1963. Tras hablar con Kaloki, entiendo un poco más la sensación que tenía después de visitar Kibera. A lo mejor, una de las formas para mejorar la situación en Kenia es dejar de venir a hacer películas sobre la pobreza. Kaloki me ha hecho pensar que si se sigue representando la pobreza en África, nunca se van a quitar ese estigma. Ya bastante tuvieron con ser colonizados, como para que ahora vengan a decirles si son pobres o no. ¡Llegaron! 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 Ongis Martin tiene su estudio de pintura y escultura en la fundación de Cobotrust. Me parece bonito que con 32 años también sea profesor de arte para los más pequeños. Para mí, básicamente, agua es usada como medio, pero también como una transición. Así que ayuda cualquier medio que usamos para moverlo. Sabes, cuando agua se mueve, es tan libre cuando se mueve. Y para mí, para ver ese movimiento delicado o la libertad de movimiento, es algo muy interesante, algo muy natural. Es algo que nosotros, como seres humanos, no tenemos. Estoy interesado en el movimiento humano. Y con el movimiento humano, digo, porque la gente dice que la necesidad humana es comida, la guardia, la guardia. Para mí, estas son solo necesidades secundarias. Porque, para mí, la necesidad básica es movimiento. Así que si la gente no puede mover, la gente no puede obtener comida, no puede obtener shelter, no puede obtener clothing. Si veas la forma de trabajo, es que le meto agua y luego le meto agua. Así que la agua se mantiene solo donde el agua se mantiene, como dejar una marca, pero también tener dos medios, combinando juntos para dejar una marca. Para mí, eso es más fuerte. Cuando dos diferentes cosas combinan para dejar esa marca. Uno es fuerte, pero dos o más es más fuerte. Un niño, que salía de un colegio, me ha pedido que le grabe cantando. Es increíble lo que ha calado el rap en Kenia. Se escucha por todas partes. Esto puede ser un ejemplo de lo que me decía Onjis, sobre cómo una comunidad moldea cosas que vienen de fuera y les da una nueva forma. Marta, a ver, no te veo. Ya. Venga, que esto es... ¿qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Para, por favor! ¡Yambo! ¡Yambo sana! Por fin voy a ver a una mujer, Siovia Kiambi. Es la última artista que voy a visitar. Si pudiera, me quedaría más tiempo conociendo personas. Está siendo un viaje increíble. Siovia hace instalaciones y performances. Es la primera vez que oigo hablar de este tipo de arte. Me llama la atención que sea efímero y que, aunque se repita mil veces, nunca se hará de la misma forma. Tal y como me ha dicho, su trabajo tiene que ver con la historia y la identidad y con cómo el tiempo contemporáneo se relaciona con el pasado. ¿Qué es lo interesante de la agua? La interesante cosa para mí en un sentido es que es de la tierra, obviamente. Es relacionada con la tierra, pero se va a la parte de las fronteras que tenemos en la tierra, geografía. Yo tengo la misma relación con el cielo. El trabajo que estoy haciendo ahora mismo para la performance de Allianz en el 10 de diciembre, llamado Double Consciousness, usa un video projection de clouds. Para mí, cuando estoy en el aire, es un momento de estar en la tierra, y de estar fuera de la identificación de un lugar determinado. Así que lo que encuentro interesante de agua, en ese sentido, es que es el mismo para mí, es que no tiene... 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 el más conflicto y problemas que empujamos a nosotros y el más que aceptamos la fluidez y la multiplicidad y la movimientos simultáneos, entonces creo que eso es más verdadero a lo que la naturaleza humana es. Viendo los animales de cerca, me pregunto cómo debe ser esto que me ha dicho Siovia, de ser varias cosas al mismo tiempo. Podría ser una jirafa, un rinoceronte, un avestruz. Podría ser todos los animales a la vez. Podría incluso ser todas las versiones de mí misma a la vez. ¡Qué locura! Podría ser agua. En Kenia conviven 42 tribus distintas. No puedo ni imaginarme cómo debe ser el asunto de la identidad aquí. Ojalá, algún día los seres humanos seamos capaces de relacionarnos y potenciar lo bueno de cada uno, en vez de anularlo. Los artistas y esta ciudad han dejado una gran huella en mí. Al regresar a mi pueblo, no dejan de resonarme las palabras de los artistas y lo que he visto en Nairobi. He vuelto de un lugar que se está reivindicando a sí mismo. Yo también tengo un conflicto por ser yo misma. En realidad, si dejara de preocuparme tanto por cómo me van a ver los demás, quizá podría salir algo verdaderamente de mí. No creo que haya resuelto ninguno de mis problemas, pero al mirar el agua y los lugares que miraba antes de viajar, me doy cuenta de que camino de otra forma por aquí. Quizá no se trataba de conseguir fluir sin dificultades, ya que las voy a tener toda la vida, así que tal vez se trata de fluir junto a esas dificultades. Es curioso, como la misma cosa que me paraliza, también me empuja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.